Sin monetizar tus videos no podrás hacer nada. Si eso es lo que crees te tengo una sorpresita. Déjame presentarte. ¿Qué? ¡Imposible! Konoban Gomiwa, Goran no Soponsa no Tekyo de Okurishimasu. Si me desmonetizan, no importa, sé que llegaré al billón. Hola amigos y amigas, espero que todos estén súper bien. Y los saludo desde una pirámide. Porque el día de hoy vamos a ver seis doblajes, un momento épico de la escena de Yu-Gi-Oh! Del primer capítulo en que aparece Exodia. Que viene siendo pedida desde hace mucho tiempo, ¿no? Ah, aquí hay un usuario, otro usuario, un montón de usuarios que me la vienen pidiendo. Ahora sí, empecemos de una buena vez a ver esta escena en su idioma original. Yo no soy fan de la franquicia, de hecho nunca me he visto el anime. Pero al oír la voz de Yu-Gi en japonés, lo sentí con una energía muy peculiar. Luego vemos a un Kaiba sorprendido y asustado, sin exagerar. Pero tan asustado que en la siguiente escena se le ve con 10 puntos menos de hemoglobina. Miren nada más esas mejillas, alguien que le lance un pan por favor. Hay que notar la intención de mando que tiene Yu-Gi al dar la orden. Como dije, hay algo peculiar. Yo diría que se la escucha como todo un líder. Y cuando Kaiba pierde la batalla es un grito algo desesperado, pero moderado. Ahora sí, estamos preparados para ver el primer doblaje de la lista. Hay dos aspectos que resaltan en este doblaje. El primero es que a Yu-Gi se le escucha plano. Y el segundo es que nos cambiaron la música de fondo. Y esto se va a repetir en todos los doblajes, ya que este doblaje, el de 4Kids, se tomó como base para hacerle el doblaje a los otros países, incluyendo Latinoamérica. ¡Tengo miedo! A Kaiba yo le escucho algo sobreactuado. Está que se esfuerza por sonar como alguien desesperado. Alguien así como que, oh, no, oh, no me lo esperaba, no, no. Se escucha como un men que de verdad sabe que todo esto es una fantasía y de que, bueno, desesperarse o asustarse está por demás. Mientras que a Yu-Gi todavía se le escucha a plano, claro que se llega a sentir una tentativa, un empeño de que es alguien con ganas de atacar o alguien que se siente importante o con algo de superioridad. La cosa es que se le siente con una intención, pero no me llega a convencer. Exodia, obliterate! Como lo mencioné, ¿no? Kaiba no está convencido de que vive en ese mundo de fantasía. Kaiba es el actor sabiendo de que está viviendo en un mundo falso, en un mundo ficticio. Y por otro lado, Yu-Gi es bien simplón. O sea, es una orden cualquiera. Es una orden así como que le lanzas a tu gato para que el gato baje de la mesa, para que no se coma tu comida. Pero ¿saben qué es lo peor de todo esto? Y hay que tenerlo en cuenta. Es que como este es el doblaje base, los siguientes doblajes que vamos a ver se basaron en este y no en el japonés. Cuando debieron haberse basados todos en el japonés. Carajo, no sé por qué. ¿Por qué el mundo hace estas cosas a veces, eh? ¿Qué les sucede? El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hicieron en este segundo doblaje, que es un doblaje anónimo. En realidad, cuando me lo descargué, no decía en qué idioma estaba. Así que vamos a ver el segundo doblaje de la lista. ¡Idioma desconocido! A mí me parecía un anuncio de algo. O sea, a mí me parecía que él estaba vendiendo cartas. Yo estaba vendiéndome la carta de Exodia, ¿no? Es la señora que vende estas cartitas afuera del colegio a los niños, ¿no? Que nos estafaban. Me acuerdo que nos vendía cartas cualquiera, weón. O sea, habían cartas de Exodia con tres cabezas. ¡Qué chucha! Este caiba sí me convence un tanto. Hay que darle crédito a este actor de doblaje, que de por sí, si no conocemos el idioma, menos vamos a conocer al actor. Y bueno, Yugi sigue en el infomercial. Sigue, sí, me sigue vendiendo cartas. ¡Escitante! Exodia, exafánse. De verdad que ese caiba sí estaba metido en el doblaje. Me pareció incluso mejor que en el inglés. Y Yugi, bueno, esa orden me pareció un poco decente, ya. Me pareció mejor que incluso el inglés. Por favor, díganme en los comentarios qué idioma creen ustedes que es. Yo, personalmente, creo que es árabe. No, la verdad no sé qué mierda. No, no estoy seguro. Ya podría ser griego también. O sea, podría ser turco. Podría ser lo que sea. Pero estoy seguro de que no es finlandés. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está el jugo sin tocar? ¡Ja, ja, ja! Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. ¡Siguiente doblaje de la lista! ¡Ja, ja, ja! ¡Exodine, bambine! Al menos a este Yugi se le escucha confiado. Tiene vida. Cuando se expresa, él sabe que ya ganó, pues. Porque el pendejo cuando utiliza esa carta ya ganó. O sea, ya para qué jugar ya. No mames, Yugi. Siempre sales con tus mamadas. Por eso nadie quiere jugar contigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Es imposible! ¡Homés, insieme, tú te cinco le cartas pechadas! ¡Tus diez cinco y pezzi del paso! ¡Exodio! ¡Ah! ¡No creo en mi hockey! ¡Nesuna, no me riuscito a invocar! ¡Ja, ja, ja! Este Kaiba es bien exagerado. O sea, está bien metido, tipo. Es bien dramático. Bastante dramático. Hay que notar la primera expresión de Kaiba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Exodia! ¡Añéntale! ¡Excelente grito el de Kaiba! Eso sí, excelente. Hasta ahora, el mejor grito que han soltado. Va muy bien con su expresión. Yo diría incluso que el timbre de voz de ese Kaiba también le va muy bien al personaje. Pero la orden de Yugi, justo la orden que le dio a Exodia, esa sí dejó que desear. Andaba muy bien. O sea, estaba en un nivel. Todo comienza en un nivel. Se le escucha a Yugi confiado, se le escucha a Yugi ya que siente que ha ganado. Y en el momento en el que pudo haberse lucido al dar la orden, no lo hizo. Se mantuvo en el mismo nivel. Yo sinceramente diría de que este doblaje hasta ahora es el mejor. Mejor que el inglés y mejor que el doblaje desconocido. Ahora sí, pasemos a ver el cuarto doblaje de la lista. ¡Portugués do Brasil! ¡MACACO! Y terminarei con eso, Yugi. ¡HA! No lo veían venir. No, si ustedes ya veían venir. Ustedes ya saben ya que el chiste del macaco es el chiste de la temporada. Es el chiste del momento aquí en el canal, ¿no? Así como en algún momento lo fue el pachazo. Así como en algún momento lo fueron los gemidos de Portugal. Ahorita el macaco se está llevando los likes en este canal. Hay que seguirla, hay que seguirla. ¡Ah! ¡Imposível! Yo reuní todas las cinco cartas especiais. Todas las cinco festas de quebra cabeza. ¡MACACO! ¡Ah! ¡No es posible! ¡Ninguém jamás conseguió invocarlo! Yo sé que ustedes van a decir, Jefar, pero así no vas a poder juzgar el doblaje. No, así se puede juzgar. Sí les puedo decir de que el doblaje de Kaiba no me convence. No, no está al nivel. El doblaje de Yugi sí está más o menos. Está regularón, está regularón. Y bueno, vamos a ver cómo lo hizo con la orden. Malísimo. Aunque el Kaiba ya ahí como que trata de salvarse. Como que trata de hacerse merecedor del sueldo que le van a pagar por ser actor de doblaje. Porque ahí mejoró. Pero la orden de Yugi, ¿no? La orden de Yugi está recontra pésima. Es por eso que nosotros, en vivo, en el streaming, lo mejoramos totalmente. Y así fue como quedó al final. Ay, quedó excelente. Quedó excelente, la verdad. Es bellísimo. Y todavía fue en vivo, así que fue lo máximo. Chicos, no se pierden el streaming, ¿ah? No se pierdan los streamings los domingos a las 6 de la tarde, hora de Perú. Sobre todo porque creo que esto de hacer 6 doblajes en vivo, yo creo que esa va a ser una de las mejores etapas del canal. ¡Siguiente doblaje de la lista! ¡Tengo miedo! Admitamos que hasta ahí, hasta esa parte, va muy bien. Yo creo que la actitud de Yugi está acorde a la escena. Muy bien, ¿ah? Muy bien por España. Nos termina sorprendiendo de cuando en cuando. La primera expresión de Kaiba me pareció fingida. Pero Yugi se mantiene con cierta actitud de confianza porque sabe que ya ganó. Se siente la ventaja en su voz. Y eso es lo que se tiene que reconocer en este doblaje. Y el segundo tramo de Kaiba estuvo mejor actuado. Ese Exodia Aniquila fue un tanto seco. Me parece que el doblaje iba de lo mejor y en este punto se mantuvo y cayó. No le agregó algo propio el actor de doblaje. Y esto puede ser influenciado porque en el doblaje este que se están basando, el de 4Kids, tiene eso justamente, es que es plano. Me parece que este doblaje, estos actores que han estado trabajando en este doblaje, si se hubieran inspirado en el original, en el japonés, lo hubieran hecho mucho mejor. Definitivamente. Pero lo que sí se lleva las palmas, amigos y amigas, fue cuando nos dimos cuenta que Joe, el amigo de Yugi, fue interpretado por el gallo Claudio. ¡Lo conseguiste, Yugi! ¡Has ganado! Cada vez que lo escucho me caga. Cada vez que lo escucho me caga, en serio. ¡Lo conseguiste, Yugi! ¡Has ganado! Es increíble que a veces se escapen este tipo de cosas. Es que el actor, el actor se equivoca, pero el que está dirigiendo la grabación tiene que decir, oye, ¿qué pasó ahí, men? Por favor, regravemos acá y a ver si mantienes quietas esas cuerdas vocales, si las ordenas un poco. ¡Lo conseguiste, Yugi! ¡Ya! Siguiente doblaje de la lista, que es el último, y luego viene el extra. No se pierdan el extra, ¿eh? No se lo pierdan. Último doblaje de la lista. ¡El monte de mi abuelo no tiene naipes patéticos, Kaiba! Pero lo que sí tiene... Es al invencible Exodia. Justo como se había mencionado anteriormente, la actitud de Yugi es la que hace esta escena. Y el actor Irwin Dayan lo hizo bastante bien. Muy a su estilo, le dio su voz, le dio una manera de expresarse y quedó bastante bien. Sin embargo, cuando dice el monte de mi abuelo, ¿eso está bien dicho? Que alguien en los comentarios, por favor, nos diga si es que alguna vez ha escuchado que se defina a una baraja con la palabra monte. ¡Ah, imposible! He reunido las cinco cartas especiales, las cinco piezas del rompecabezas. ¡Exodia! ¡Eso no puede ser! ¡Nadie había podido convocarlo! Y aquí el actor Irwin Dayan hace un excelente trabajo al darle ese toque único y característico que cada actor debería darle al personaje. Luego tenemos a Ricardo Mendoza, ya conocido como la voz de Shiryu en Saint Seiya, que es quien le da la voz aquí a Kaiba. Y también lo hace bastante bien, no exagera. Sus expresiones están bien sincronizadas con las del personaje en pantalla. Ya que se siente un tanto de miedo, otro tantito de desesperación, pero no llega a exagerar, no se siente sobreactuado. Está bastante bien hecho. ¡Exodia! ¡Manifiéstate! Y si bien ese Exodia Manifiéstate se oye con mucho gusto, yo diría que fue al estilo de Irwin Dayan, ¿no? Fue muy a su estilo darle esa orden a Exodia encarnando a Yugi, pero yo insisto en que los doblajes que hemos visto hubieran estado mucho mejor, se hubieran lucido mucho más si es que se hubieran basado en el japonés. Sobre todo el italiano, que destacó bastante, el español España, que no estuvo nada mal. Y este doblaje que, de por sí, aún con las falencias de tener que basarse en el doblaje inglés, lo hicieron bastante bien. ¡Ahora sí! ¡Vamos con el extra! ¡Tengo que dar el extra! Sin monetizar tus videos no podrás hacer nada. Si eso es lo que crees, te tengo una sorpresita. Déjame presentarte. ¡A Francisco el monetizador! ¿Qué? ¡Imposible! He reunido todos los métodos para que mis suscriptores puedan donar. ¿Francisco? Nunca antes alguien había podido invocarlo. ¡Francisco! ¡Manifiéstate! Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Cuídense mucho y conmigo será entonces hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! Tu ganso grita, tu ganso grita, no puedo. Tu ganso grita, tu ganso llorará. Ya lo debería soltar, ya lo debería soltar. ¡Francisco! ¡Manifiéstate!